Empiezo con chispitas. Ataco con gigante más mega esbirro y meto una bola al horno. El chispitas pega en el minero y en la torre. Me viene un ataque bastante fuerte pero defiendo bien con el chispitas. Como tengo el chispitas vivo ataco con mi gigante duende y lo acompaño de una bola a las arqueras. Mi rival me defiende bien con el mega caballero. Me ataca con bats más un minero así que defiendo con el fantasma y los duendes para aprovechar el contraataque con el gigante duende. Meto una bola de mi cima y el gigante duende da un golpe en la torre. Ciclo con duendes y tiro la bola para ganar la partida. El mazo.